En esta ocasión, vamos a estar viendo lo que son las diferencias entre el Islam y el cristianismo. Podemos empezar con varias cosas, de hecho podemos decir muchas cosas acerca de las diferencias, de hecho son muchas las diferencias, pero no me quiero concentrar tanto en esas diferencias que quizás son superficiales, ¿no? Entonces, antes de llegar ahí, vamos a ver primero lo que son algunas similitudes muy brevemente para ver de dónde partimos. Y es, por ejemplo, una de estas, la creencia en un solo Dios. El Islam cree en Alá, el cristianismo creemos en Jehová, Dios. El Islam como el cristianismo, ambos creen en profetas. Mahoma, que es el profeta del Islam, Jesús era un profeta, Isaías era un profeta, Jeremías. Ambos creen en ángeles y demonios, milagros. Ambos creen en este personaje que se llama Satanás. Y ambas religiones ven la Biblia como un libro sagrado. Quizá el Islam lo ve como que ha tenido ciertas alteraciones, pero no dejan de tomarlo como un libro sagrado. Entonces, si partimos de ahí, podemos tener un mejor entendimiento de estas diferencias que son del Islam y del cristianismo. Y en las que me quiero enfocar son básicamente ocho. Voy a ir corriendo al final. Si tienen preguntas, estaría genial. Como dijo aquí el maestro Joaquín, todo el material va a estar disponible. Así que si voy demasiado rápido y dice, a ver, a ver, no apunté. Bueno, no se preocupe. Ahí va a tener todo a la mano. Entonces, aquí son las diferencias que vamos a ver rápidamente. Es Dios, solamente en general, Allah es básicamente la traducción de la palabra Dios en árabe. Pero vamos a ver sobre Dios, cuál es la diferencia, si es el mismo o es diferente. El concepto de la Trinidad, acerca de quién es Jesús también. Quién es Jesús en el Islam, quién es Jesús en el cristianismo. La resurrección de Jesús, cómo se salvan las personas, qué piensa el Corán acerca de la Biblia y qué piensa la Biblia acerca del Corán. Y también vamos a ver un poco sobre Mahoma comparándolo con la persona de Cristo. Entonces, sin más que decir, vamos a entrar directamente en estas diferencias y vamos a empezar comparando Allah con el Dios de la Biblia. Primera pregunta, Simón, ¿por qué dices Allah contra el Dios de la Biblia? Bueno, porque aunque ambos creen en Dios, y como dije anteriormente, Allah es la traducción de la palabra Dios, básicamente. Al estar investigando más profundamente o incluso al leer las páginas del Corán, vamos a darnos cuenta de que Allah es muy diferente al Dios de la Biblia. Pero antes de llegar ahí, vamos a leer algunos suras del Corán. Suras 47.19 afirma que no hay otro Dios más que Allah. Suras 6.102 dice también que no hay más Dios que Él, el Creador de todo. Suras 384, que todas las personas se someten a este Dios, ya sea voluntariamente o por la fuerza. Entonces, aquí en esos tres suras ya tenemos unas pistas de quién es este Allah. Es solamente un Dios, no hay nadie más que Él, y que las personas se someten a Él. Que de ahí nos llega lo que es la palabra Islam, el someterse, su misión. Suras 4.48. También Allah no perdona que se le asocie algo con Él. Lo cual es interesante porque si el Corán hasta cierto punto es eterno, bueno, eso ya es una asociación, ¿no? Estamos diciendo que Allah y el Corán son eternos, son co-eternos. Entonces, bueno, ahí empezamos con problemas. Suras 28, una vez más, no hay más Dios que Allah, y que Allah posee los nombres más bellos. Aquí en la presentación, que no los pude escribir todos porque obviamente no cabrían, Allah tiene los 99 nombres que se le conoce como el único, misericordioso, compasivo, soberano, santo, la paz, protector, guardián, etc. Usted puede ver ahí toda la lista de estos nombres que se le atribuyen a Allah. Ahora, eso es Allah. Por otra parte, el Dios de la Biblia, aunque muy similar a estas cosas que dijimos, por ejemplo, podemos estar de acuerdo que el Dios de la Biblia también es magnífico, es el perdonador, es el más grande, es el grandioso, es el generoso, es el comprensivo. Aunque podemos aplicar esos nombres al Dios de la Biblia, su carácter es muy distinto al de Allah. Por ejemplo, Allah no perdona que se le asocie nada con él. Ese sería el pecado de Sheer, hacer una asociación con Allah. Allah también dice que no permite que se jure por nadie más más que por él. Entonces, Allah es un poco estricto en ese aspecto. Allah demanda muchas cosas. Pero aquí en el Dios de la Biblia, por ejemplo, también tenemos esto que el Dios de la Biblia no hay nadie más. Él es el único, dice Deuteronomio 4.35, no hay otro fuera de él. Deuteronomio 6.4, esto es súper importantísimo. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Habla de la unidad de Dios, que hay un solo Dios, no hay otro más. Isaías 43.10 al 11, dice Dios mismo, fuera de mí no hay otro Dios. Y después de mí lo habrá. Y aparte él agrega, yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvador. Yo soy el que salva. Entonces, a Efesios 4.6 es donde ya empiezan a ser estas diferencias entre Allah y el Dios de la Biblia. Y esta es una muy importante. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. De todos esos 99 nombres que encontramos en la persona de Allah, ninguno de esos nombres es Padre. Sin embargo, el Dios de la Biblia empieza a revelar como el Padre. 1 Juan 3.1, mira cuando el amor nos ha otorgado el Padre para que seamos hijos de Dios. Ah, no solamente es Padre, sino que también ama, ¿verdad? Y nos permite llegar a ser o a llamarnos hijos de Dios. Algo que Allah no hace. Mateo 6.9, vosotros puedes orar de esta manera. Este es Jesús hablando, Padre nuestro, que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Una vez más, el Dios de la Biblia se presenta como el Padre. No solo el Creador, no solo el Sustentador, sino también Padre, que está la posibilidad de poder llegar a ser Hijo de Dios. Entonces, esas son algunas diferencias así generales de Allah y del Dios de la Biblia. Ahora, ¿qué dice acerca de la Trinidad? Los musulmanes no creen en la Trinidad como en el cristianismo. Ellos se enfocan en lo que es el Tají, que el Tají habla acerca de la unicidad de Dios. Es decir, que Dios es indivisible, que no hay más personas que es Allah solamente. Eso lo vimos en los suras anteriores, ¿no? No hay otro Dios más que Allah, Allah es el único, no hay nadie más. No se le permite que se la asocie, o sea, Allah es exclusivo. Por otra parte, el cristianismo también enseña. Bueno, sí, hay un solo Dios, pero hay una diferencia. Este Dios, Creador, Jehová, se ha revelado en tres distintas personas, igualmente coeternas. Todas son, tienen los atributos de Dios. No son tres dioses, es un solo Dios revelado en tres diferentes personas. Entonces, vamos a ver qué dice el Corán acerca de esto. Suras 5, 116. Y cuando dijo Allah, Jesús, hijo de María, eres tú quien ha dicho a los hombres tomarnos a mí y a mi madre como dioses, además de tomar a Allah. Pero recordemos, Mohammed está, o Mahoma, perdón, está recitando estas cosas. Y aquí podemos ver que él no tenía un entendimiento de lo que era la Trinidad en el cristianismo. De hecho, un dato muy curioso que aquí tengo anotado. Es que a Mahoma le empezaron a nombrar por apodo el Orejas. En inglés era The Ears. No sé si a lo mejor en español, ahí Joaquín si me ayudas después, el apodo sea diferente, pero hasta donde yo tengo entendido era el Orejas. Y la razón es esta, que Mahoma es oído, o es todo oídos más bien, y si alguien dice algo, él se lo cree. Esto lo encontramos en Natal de Al-Jarid, que es uno de los Jadid, o uno de los dichos de Mohammed. Entonces, Mahoma era de las personas que oían ciertas historias y una no se las aprendía bien o las empezaba a distorsionar. Entonces, es muy posible que esto de la Trinidad, él no lo haya entendido bien y por eso haya terminado pensando en esto, de que Jesús, de que María y Allah eran esta Trinidad que los cristianos creían. ¿Qué más dicen? Sura 171, gente de la Escritura. Aquí le está hablando a los cristianos. No exageran en su religión y digan que Alá, más bien no digan de Alá más que la verdad. Que el ungido, Jesús, Hijo de María, es solamente enviado de Alá. Luego más adelante dicen, no digan que son tres. Entonces, aquí el Corán está haciendo esta distinción. No hay Trinidad. Jesús es solamente un enviado. Jesús es solamente un profeta. Jesús solamente es el Hijo de María. Nada más. No son tres dioses. No son tres personas. Es solamente un Dios. Alá, Jesús, solamente su profeta. Sura 573. Dice, no creen en realidad quienes dicen Alá es el tercero de tres. 575. El ungido de María no es más que solo un enviado. El cual ha pasado otros enviados. Y su madre, verás, ambos tomaban aliento. Mira cómo les explicamos los signos y mira cómo son desviados. Ellos siguen enfatizando Jesús. Sí, es un profeta. Sí, es enviado de Dios. Pero no es Dios. Él es solamente un profeta. Luego terminan diciendo aquí en el sur 517. No creen en realidad quienes dicen Alá es el ungido, hijo de María. Entonces, Jesús, hasta ahorita, es solamente una persona más. Pero si no estamos hablando de la Trinidad. Bueno, exacto. Casi no se menciona nada del Espíritu Santo o no se le asocia con la Trinidad. Por eso no se menciona aquí. Pero sí se menciona a Jesús, María y Alá como esta Trinidad. Y por eso el Corán dice, no, 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 no digan eso. No, son tres. Pero vemos que es por una malinterpretación de lo que es esta doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿qué dice el cristianismo acerca de eso? ¿Qué pensaba realmente? Bueno, el cristianismo enseña que hay un Dios revelado en tres personas diferentes. Las tres son coeternas, son omniscientes, omnipotentes, tienen personalidad, pueden tomar decisiones. Uno no es más que el otro. Y es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El cristianismo enseña, por ejemplo, en Segunda de Pedro 1.17. Pues él, hablando de Jesús, cuando recibió de Dios Padre, honra y gloria, fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado. Bueno, aquí estamos estableciendo, hay un Dios Padre y también hay un Hijo amado que se le atribuye a la persona de Cristo, siendo este el Hijo amado. Galatas 1.3. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ah, Simón, pero ahí no dice que Jesús es Dios. No, pero está mencionando por ahora a Dios Padre y a un Hijo que es el Señor Jesucristo. Verso 6.23. Pase a los hermanos y con amor, perdón, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Paz y amor, no solamente de Dios Padre, sino también del Señor Jesucristo, como que ya le está dando más importancia, ¿no?, al Señor Jesús. Entonces, y este Filipenses 2.11 creo que es uno de los más importantes, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué es importante este verso? Porque aquí está citando o está tomando de lo que dice Isaías 45.23, donde Jehová es el que está diciendo ante mí, se va a doblar toda rodilla y toda lengua me jurará lealtad. Pero aquí Pablo está tomando esto que dice Jehová y se lo aplica a la persona de Cristo. Entonces, Pablo no era cualquier persona. Pablo era alguien que conocía las Escrituras, era alguien que era el más avanzado de sus contemporáneos, estudió a los pies de Gamaliel, era una eminencia. Entonces, él sabía de lo que estaba hablando y él dice Jesús es Jehová. Entonces, por lo menos ya tenemos dos, Dios Padre y Dios Hijo, que también es Dios. Ahora, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia también nos habla sobre el Espíritu Santo. En Salmo 139 dice que es omnipresente. Segunda de Pedro 91, que el Espíritu Santo es Dios. Dito 3.5, que regenera al ser humano. Segunda de Timoteo 1.14, que él habita en el creyente. Efesios 4.30, que puede ser entristecido. Primera de Corintios 12.4, que reparte los dones a los creyentes. Cosas que solamente Dios puede hacer. Son de Corintios 13.14, que podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Hechos 13.2, que él decide y habla como Dios. Otro ejemplo es cuando Pedro le dice a Ananías y a su esposa. Ustedes quisieron engañar al Espíritu Santo. Y más adelante dice, porque quisieron engañar a Dios. También en otra ocasión, Pablo dice, nosotros queríamos ir a tal lugar, pero el Espíritu Santo nos lo impidió. También cuando dice el Espíritu Santo, sepáreme a Bernabé y a Pablo. Bueno, entonces, el Espíritu Santo decide y actúa como Dios. Entonces, debes a Dios, porque él es omnipotente. Mateo 12.31 puede ser blasfemado. Revela el misterio de Cristo según Efesios 3.5. Ayuda a interceder por nosotros en Romanos 8.26. Es omnisciente en Primera de Corintios 12.10 al 11. Y es eterno en Hebreos 9.14. Ahora, ok, ok. El Tajid habla de un solo Dios que es Allah y que no hay nadie más. Eso es lo que creen los musulmanes. Y el cristianismo cree que es un Dios revelado en tres personas diferentes. Pero si no quedó claro, podemos ver otros versos. Entonces, Lucas 1.35 respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ya tenemos uno, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, Dios Padre, se cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, el Hijo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces, aquí tenemos un verso con las tres personas de la Trinidad juntas. Mateo 3.16-17 Y Jesús, Dios Hijo, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, ahí van dos, que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, o sea, Dios Padre hablando, en que tengo complacencia. Entonces, la Biblia es clara en que Dios es un solo Dios, Deuteronomio 6.4, pero se revela en tres personas distintas. Mateo 28.19 Y bautizarlos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, una vez más, los tres. Y 2 Corintios 13.14 La gracia del Señor Jesucristo, uno, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, ¿qué diferencias son estas? La Trinidad de las Escrituras de los cristianos y en el Corán, que solamente hay un Dios, que esta Trinidad no existe, que Jesús es solamente un humano. Isa y Jesús. Cuando hablamos de Isa y Jesús, Isa es como se le conoce a Jesús en el Islam. Entonces, para que no haya confusión cuando me refiera a Jesús en el Islam, estamos hablando de Isa. Sura 2.87 Le dimos a Isa, el Hijo de María, claras señales y lo fortalecimos con el Espíritu Santo. Bueno, aquí una vez más es el Hijo de María. Sura 2.1.36 Creemos en Allah y en la revelación que se nos dio a nosotros, a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus, y a lo que se le dio a Moisés y a Jesús, a Isa, y a todos los profetas de su Señor. No hacemos diferencias entre uno y el otro. Es decir, de todos los profetas, Isa está incluido y no es más que Moisés. Es solo un profeta, un enviado de Dios. Un ejemplo a seguir, una persona justa, pero ya. Sura 3.45 Su nombre será Cristo Jesús, o el ungido Jesús, Isa, el Hijo de María. Una vez más, Hijo de María nada más. Sura 3.46 Hablará Jesús a la gente en la infancia y en la madurez y será una persona justa. Sura 3.48 Alá le enseñará el libro, las escrituras, que es la Biblia, y la sabiduría, y la ley, que es la Torá, y el Evangelio. O sea, está diciendo que a Jesús se le iba a enseñar estas cosas. A decir, bueno, ¿cómo se le va a enseñar la Biblia a Jesús? Recordemos. Mahoma no tenía un entendimiento muy exacto de lo que querían los cristianos. Por eso que hay algunas cosas que quizá usted va a ver, que va a estar así, bueno, como que no tiene sentido. Bueno, esta es una de ellas. Esto es más interesante. Sura 4.157 Acerca de Jesús, que no lo mataron, ni lo crucificaron, sino que se les hizo parecer que había muerto. Que son solo conjeturas, porque seguramente no lo mataron. O sea, no solamente creen en el Islam que Jesús es solo un profeta, nada más. Pero también creen que Jesús ni fue crucificado, ni murió en la cruz, sino que Alá hizo parecer. Bueno, no me quiero meter, pero si empezamos a pensar acerca de las implicaciones de esto, esto quiere decir que Alá engañó a los cristianos, porque les hizo parecer como que Jesús hubiera resucitado, y ahora es una de las religiones más grandes del mundo. Eso haría Alá un mentiroso. Sura 5.17 En blasfemia, en verdad, están aquellos que dicen que Alá es Isa, o Cristo, Jesús, el Hijo de María. Entonces ellos están diciendo una vez más, Jesús no es Dios. Isa no es Dios. No es omnisciente. No es omnipotente. Él es solamente el Hijo de María. Esto lo vemos en el sura 5.46, en el sura 5.72, sura 5.75. El que quiero leer es este, sura 19, del 88 al 93. Dicen, el compasivo ha adoptado un hijo. Habéis cometido algo horrible que hace casi que los cielos se llenan, que la tierra se abra, que las montañas caigan demolidas, por haber atribuido un hijo al compasivo. Alá. Siendo así, que no le está bien al compasivo adoptar un hijo. No hay nadie en los cielos ni en la tierra que no venga al compasivo, sino como siervo. Resumen. Nadie puede venir a Alá en ninguna otra forma más que en forma de siervo. Alá nunca te va a ver como nadie más que un siervo. Esa es la única relación que tú puedes tener con Alá. Los musulmanes no tienen la seguridad de que Alá los ame. Puede que sí, puede que no. Depende. Pero en la persona de Cristo, Isa del Islam, Jesús no es Hijo de Dios. Es un enviado. Ahora, ¿quién es Jesús? Estamos viendo las diferencias. Esa es Isa en el Islam. Ahora, ¿quién es Jesús? Para entender quién es Jesús en la Biblia, tenemos que regresarnos hasta Éxodo 3, 11 al 14, donde dice Jehová, yo soy el que soy. Él es el eterno, ¿verdad? El que nunca dejó de existir. Ese es el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. En griego, ego eini, yo soy. Jesús toma estas palabras y se las aplica a sí mismo en varias ocasiones. De hecho, Juan nos da siete. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Por cierto, en el Antiguo Testamento, Jehová también se presenta como el pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Solamente el creador es el que puede resucitar, es el que puede dar vida o puede ser vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, yo soy la vida verdadera. Ahora, si estos no lo convencen, aunque como todos somos cristianos, estamos asumiendo, ¿verdad?, de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios. Jesús fue condenado por decir que Él era Dios o que Él se aplicó este nombre. ¿Cuándo? Bueno, en Marcos 14, 62, cuando estaba siendo interrogado por los sacerdotes, ilegalmente, por cierto. Él dijo, yo soy y verés al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo a las nubes del cielo. Una referencia al Antiguo Testamento. Cuando se hablaba de este ser que viene entre las nubes, se refería a una deidad. Y Jesús toma el nombre yo soy y se lo aplica. Por eso, más bien por eso fue condenado, por blasfemia, ¿no?, que hasta el sacerdote se rasga las vestiduras. Ese es el Jesús de la Biblia. El Alfa y la Omega. Es Dios de Tomás y Señor. Es Dios y Salvador Jesucristo. Es el Verbo, el Creador de todas las cosas, ¿verdad? El Logos que menciona Juan. Es el Señor, dando una referencia a Joel 2.32, donde dice que todo el que invoca el nombre de Jehová será salvo. Pero Pablo, una vez más, toma ese pasaje del Antiguo Testamento y se lo aplica a Jesús. Todo el que confiese que Jesús es Señor, que es Jehová, será salvo. Colosenses 2.9, que en Jesús mismo habita la plenitud de la Deidad. Es decir, Él es Dios. Entonces, son diferencias muy, muy tremendas en cuanto a Isa y Jesús. Isa es solamente un siervo, solamente un profeta, solamente un enviado. Y sí, hasta ciertos sentidos, estamos de acuerdo. Pero la gran diferencia es que Jesús no solamente es profeta, enviado, hijo de Dios, sino que es literalmente Dios. El Creador de todas las cosas. Ya, si voy muy rápido, discúlpenme. Pero apenas se va a poner bueno. ¿Qué piensa acerca de la resurrección? Bueno, ya lo vimos. Sura 4.156 al 160. Matamos al Mesías Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, mientras que no lo mataron ni lo crucificaron. Una vez más, está enfatizando que Jesús nunca murió. Jesús nunca fue crucificado. Pero Él fue hecho parecer a ellos como un crucificado. De hecho, más adelante dice, Por el contrario, Alá lo exaltó a sí mismo. Alá se lo llevó. Nunca murió. Esos que andan diciendo ahí que murió al menos en ese momento. No, no, no. Jesús no murió. Alá lo cambió por otra persona. Ah, pero los cristianos piensan que sí murió. Más adelante en el Corán, el Corán es un poco difícil a veces de leer, por lo mismo que decía el profesor Mauricio, de que hay tantas traducciones. Incluso si usted empieza a leer, como que no tiene mucha coherencia. Pero hay algunos suras que no los tengo aquí apuntados a la mano, que dan a entender como que Cristo, o en este caso Isa, murió eventualmente de causas naturales. Entonces, en cuanto a la resurrección, Islam dice, Jesús nunca murió, Jesús nunca resucitó. ¿Por qué? Porque nunca murió. Ahora, ¿es esto lo que pensaban los cristianos? ¿Es esto lo que piensa el cristianismo? El cristianismo dice, esta profecía, Salmos 16, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ok, no da mucha luz, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, padecer, en mano de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y morir, y resucitar al tercer día. Bueno, aquí Jesús está diciendo, lo van a matar, voy a morir, pero, al tercer día, voy a resucitar. Una vez más, en Mateo 17, vuelve a decir, es necesario que yo muera, pero al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos como que, no oyeron nada, y se entristecieron en gran manera. Ok, ya lo crucificaron, las mujeres van a ver su cuerpo, y dice, pero el ángel les dijo a las mujeres, no tema, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, Él ha resucitado, como les dijo, vengan y vean el lugar, donde fue puesto el Señor, es decir, no está aquí. O sea, hay profecías, de que tenía que morir, y sí, muere, pero también dice, que iba a resucitar, perdón, y aquí está, Mateo 28, diciendo, que en realidad, resucitó. Marcos 16, 9, el primer día de la semana, después que Jesús resucitó. recordándonos lo que dijo en Juan 11, 5, yo soy la resurrección y la vida, el que creen mío, que esta muerte vivirá. También Jesús dijo, destruiré este templo, y en tres días lo levantaré. Luego Juan explica, pero él estaba hablando de su cuerpo, entonces Jesús prometió que iba a morir, pero que iba a resucitar, y aquí los evangelios nos confirman que en realidad resucitó. De hecho, cuando Pedro da su primer sermón, él se basa en esta resurrección, él dice, él fue entregado conforme al plan determinado del conocimiento anticipado de Dios, y ustedes, diciéndole a los judíos, lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres cínicos, crucificándolo. Ok, aquí ya está diciendo algo que contradice al Corán, si lo crucificaron y lo mataron. Dice, pero Dios lo levantó liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible, es más, ni siquiera una posibilidad, no había forma de que la muerte lo venciera. El resultado, tres mil convertidos, no en ese primer sermón. Igual aquí, pero ustedes negaron al santo y justo hablando de Jesús, y pidieron que se les entregara un homicida, fue así como mataron al autor, de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. Bueno, pero aquí está hablando de Jesús. Entonces aquí tenemos un combo de cosas, no solamente está afirmando la muerte de Cristo, sino está diciendo que él era el autor de la vida. Y también nos dice que Dios lo resucitó. Entonces son contradicciones tremendas, ¿no? Esta me gusta mucho, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo en un madero, sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día. Una vez más, muere, resucita, muere, resucita, muere, resucita. La Biblia es clara en eso. Romanos 4.25, Romanos 10.9, que de hecho dice que si confiesas que él es Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es importante creer y estar seguro de que él murió, pero que está vivo, que resucitó. Importante creer no solo en él ni confesarlo como Señor, sino creer que él resucitó para aceptarlos. Son diferencias muy extremas en cuanto a la resurrección de Cristo. El Islam no cree que él murió ni resucitó, pero el cristianismo afirma que él murió, pero resucitó. Igual aquí, 2 Corintios 4.14, 1 Tesalonicenses 4.14, hablan acerca de lo mismo. Salvación. El Islam tiene un sistema basado en obras. Sur 4.194, a los que creen y practican las acciones de bien, les haremos fácil entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, y así serán inmortales, para siempre promesa verdadera de Alá. ¿Y quién es más veraz que Alá en su palabra? Bueno, aquí está diciendo, ¿quieres estar en los jardines donde corren los ríos? Bueno, cree que practica las acciones de bien. Aquí también habla en Sur 4.18-19 que se van a abrir estas escrituras y ahí van a estar escritas las cosas que hicieron las personas. Sur 35.18 es muy interesante porque dice que nadie va a cargar con la carga de otra persona. Nadie puede hacerlo. Y si lo aplicamos a la persona de Cristo, ellos están negando de que Cristo, en el Islam, no podía cargar los pecados de nadie ni llevar la culpabilidad de alguien más. Entonces ahí están negando el trabajo de Cristo. Aparte, tienen que cumplir la oración, hacerla correctamente, hacerla en árabe, cinco veces al día, mirando hacia la Meca. Es un proceso que debe ser exacto. Si no lo haces bien, no cuentas. Sahih Bukhari, aquí estamos entrando, he mencionado pasajes del Corán, el Sahih Bukhari tiene que ver con los hadiths, con los dichos del profeta Mohammed. Ahí están los débiles y los fuertes y estos que estoy poniendo aquí son como los más aceptados. Pero aquí en este hadith dice, Nadie tiene derecho a ser adorado sino Alá, el único que no tiene compañeros. A él pertenece el dominio y a él pertenece en todas las alabanzas y él tiene poder sobre todas las cosas, es decir, es homipotente. Uno recibirá la recompensa de matar a diez esclavos y se escribirán cien buenas obras en su cuenta y se borrarán cien malas acciones. Entonces es un sistema de, ok, aquí está la balanza, pones cosas buenas, obviamente va ganando, va ganando, ah, pero si haces algo malo te va quitando puntos y es toda la vida. No hay seguridad cuando mueres o quién sabe cómo te los contó Alá, quién sabe cuántas hiciste buenas, contra cuántas hiciste malas, o sea, no hay seguridad de una salvación. De hecho, Mohammed o Mahoma dijo esto en Surah 46.9 Yo no soy el primero de los enviados y no sé de lo que será de mí ni lo que será de ustedes. No hago más que seguir lo que se me ha revelado. Yo no soy más que un monitor que habla claro. Ok, si el fundador del Islam no tiene ni la seguridad de qué va a pasar con él, ¿qué pasa conmigo? Somos musulmanos. Surah 23, 102, aquellos cuyas buenas obras pesen la balanza serán los afortunados. Entonces, la salvación viene en seguir todas estas reglas, en seguir todos estos rituales y yo me atrevería a también a contar eso, el Shahada, que es la conversión de alguien al Islam. No hay más Dios que Allah y Mahoma es el montajero de Dios. De nada. Entonces, es un sistema de obras que tienen que seguir, que tienen que seguir y que los lleva a los cinco pilares del Islam, que es la profesión de fe, que es lo que acabo de decir el Shahada, el ayuno, que es aquí durante el Ramadán, la oración, cinco veces al día mirando hacia la Meca, la peregrinación a la Meca, si tienes los recursos, por lo menos una vez en tu vida debes de ir y dar limosna, dar ayuda, dar ayuda, toda la ayuda que puedas. Todas estas cosas se van sumando a tu cuenta. Quizá Allah se comparezca de ti. Ahora, el cristianismo ¿qué dice? El cristianismo dice que Jesús es el camino de la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Hechos 4.12 No hay salvación en nadie más más que en Cristo. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos más que en Cristo. Cito 3.5 enfatiza Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino conforma su misericordia por medio de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada. Fue por su misericordia que Él nos salvó y nos regeneró y nos renovó por el Espíritu Santo. Hechos 16. En la cárcel te dice el carcelero ¿qué debo de hacer para ser salvo? Oh no, tienes que hacer esto y aquello y seguir esto. No, no. Cree que Jesús es el Señor y serás salvo. y ya, ya. Porque si tienes que hacer algo ya no es gracia. Es tu esfuerzo y en el cristianismo la salvación es un regalo de Dios. Ese es 2 del 8 al 9 porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y eso no es de ustedes sino que es un regalo de Dios no por obras no por acciones no por dar limosno no por orar 5 veces al día no por recitar una fórmula sino porque es el regalo de Dios para que tú no digas ah, yo lo ayudé. No, todo es de Dios. Todo el proceso de salvación es de Dios solamente. ¿Y por qué somos salvos? Porque Él en su gracia le plaza salvarnos. Romanos 3.23 Somos justificados gratuitamente por gracia. Romanos 11.5 al 6 Dice y si es por gracia que somos salvos ya no es por las obras porque si fuera por las obras entonces ya no sería gracia sería un sistema de obras que yo me gano mi salvación. Y el problema de yo ganarme mi salvación es que así fácil como me la gané la puedo perder. En cambio si Dios me da la salvación dice Romanos nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. O sea son grandes diferencias en cuanto a la salvación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cinco minutos ay Dios mío ok. La Biblia y el Corán ¿Qué dice el Corán acerca de la Biblia? Rápidamente a Moisés se le dio las Escrituras que se le dio las Escrituras a los hijos de Israel como dirección y amonestación según el Sura 40 que se le ha revelado la Escritura que se ha revelado el Torá y el Evangelio como dirección para los hombres. Y luego dice este Sura 6 buscaré pues a otros diferentes de Alá como juez siendo el quien os ha revelado la Escritura explicada detalladamente. Entonces él es el que da la Escritura la Torá y el Evangelio eso es lo que dice el Corán acerca de la Biblia que viene de Alá ahora la pregunta es ¿cómo llegaron a la conclusión de que está corrompido? Porque si Alá lo dio y si el Corán en la mente del musulmán es perfecto entonces por deducción las Escrituras también deben de ser perfectas hablando de la Biblia pero si la Biblia fue corrompida entonces está la posibilidad que el Corán también lo puede y luego Sura 18 7 Recita lo que está revelado de la Escritura de tu Señor no hay quien pueda cambiar sus palabras y no encontrarás así lo fuera de él bueno si el Corán es revelado por Dios y no puede ser cambiado bueno como la Torá el Evangelio y la Escritura fue revelada por Dios tampoco debería de cambiar entonces vemos que el Corán habla acerca de la Biblia y la ve como autoridad de hecho cuando creo que lo tengo aquí aquí cuando a Mahoma se le estaban revelando todas estas cosas Sura 10 94 si tienes alguna duda acerca de lo que te hemos revelado dice Alá pregunta a quienes ante ti ya leían las Escrituras es decir ve con los que tenían la Biblia para confirmar que lo que te estamos recitando es cierto sabemos que si Mahoma hubiera hecho eso se hubiera dado cuenta que estas recitaciones que Alá le estaban dando no iban de acuerdo a lo que está en la Biblia entonces tenemos esos problemas ahora que dice la Biblia acerca del Corán la realidad es que no dice nada la Biblia simplemente habla acerca de la Biblia primera de Pedro no 19 así tenemos la palabra profética más segura si Alá reveló la Biblia la Torá el Evangelio y todo esto y dice que la palabra profética más segura es la que tenemos los cristianos entonces eso quiere decir que es más segura que el Corán en Timoteo 3.16 toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia en ningún momento menciona el Corán al contrario dice edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento pero en ningún momento la Biblia nos menciona el Corán ok finalmente ya quería llegar a este este es mi favorito Mahoma contra Jesús por cierto aquí hay una foto de Mahoma no es permitido en el Islam poner fotos pero para fines académicos lo vamos a poner si puede pensar en todas las letras del alfabeto le voy a dar una cosa acerca de Mahoma por cada letra del alfabeto con su fuente que usted puede verificar después acerca de Mahoma él pensaba que estaba poseído cuando se le empezó a revelar el Corán intentó suicidarse admitió que tenía revelaciones del diablo que le llaman los versos satánicos fue víctima de magia robaba a la gente empezó una guerra en la Meca sacando a todos de ahí mataba a sus críticos decapitó a cientos de judíos ordenó matar a los apóstatas a los que dejaban el Islam torturaba por dinero a las personas subyugaba con violencia tenía esclavos dijo que satanás era un hombre negro cuando dijo quieres saber cómo es satanás mira a aquel persona que está allá y era una persona negra un esclavo tuvo sexo con una niña de nueve años se casó con ella cuando tenía seis y consumó su matrimonio cuando ella tenía nueve años tuvo nueve esposas al mismo tiempo se casó con la esposa de su hijo adoptivo cuando la vio y Alá le reveló que la podía tomar tuvo sexo con sus esclavas aún estando casado después quebró su promesa de que ya no lo iba a hacer luego Alá le dice ¿por qué andas rompiendo la promesa? perdón ¿por qué andas rompiendo algo que yo te dije? yo te di permiso que le hiciera permitía que los hombres tomaran esclavas él se quedaba con algunas de las esclavas capturadas permitía el matrato hacia las mujeres le decía a los hombres que le pegaran a la mujer y se entendían que la dejaran allí pero si no que le volvieran a dar dijo que las mujeres eran tontas al decir que la mujer equivalía más bien dos mujeres equivalían al voto de un hombre porque eran deficientes en su intelecto promovía prácticas idólatras al dar el beso al cubo que está allí a donde adoran en la meca plagiaba historias que nos lleva a lo que mencionaba que le llamaban el orejas que tomaba estas historias y las distorsionaba preséntala como mentiroso al decir que no crucificaron a Cristo y ni que lo mataron sino que les hizo parecer como que era Cristo pero no era y finalmente que es un falso profeta entonces si usted quiere después buscar aquí en todas estas fuentes se puede comprobar pero ese es el fundador del Islam ahora somos cristianos ¿por qué? por Cristo por Jesús vamos a ver el fundador del cristianismo Cristo ¿quién es Cristo? es el creador del universo es el que sustenta el universo es el que se hizo humano para que nosotros pudiéramos ser salvos que nació de una virgen que cumplió profecías al pie de la letra incluso el lugar donde iba a nacer y cómo iba a morir y cómo lo iban a torturar que alimentó a muchos caminó sobre el agua que controlaba el clima con su palabra ¿verdad? que sanó enfermos que restauró a leprosos hechos fuera demonios y los demonios hasta le decían no nos mandes a la virgen porque ahí está horrible Jesús les dijo más bien cuando vemos el demoniado gadareno los demonios dijeron que ya vienes a torturarlos pero tan rápido y Jesús dijo nada más te estoy preguntando cómo te llaman o sea Él es Jesús que aún los demonios le tienen miedo sana los sordos da vista a los ciegos trae esperanza a los oprimidos y a salar de justicia aquí está una se enfrentó y arrepentió a sus oponentes los confrontó ¿qué les dijo? si no se arrepienten de sus pecados así mismo van a perecer Él no se guardaba las palabras para no ofender Él decía las cosas como eran quitó las barreras de raza de sexo de estatus social el hombre no es más que la mujer simplemente tienen roles diferentes pero son iguales delante de un Dios santo mandó a sus discípulos amar a todos que les dijo usted la gente va a saber que ustedes son mis discípulos porque se aman y qué pasó con nuestros enemigos bueno el punto T le ordenó a sus discípulos no anden de violentos en mi nombre soportó la tortura muere por nuestros pecados robó a Dios que perdonara a aquellos que lo estaban matando Él resucitó entre los muertos podemos conocer a Dios Padre a través de Él Él intercede por nosotros y finalmente un día cuando Él regresa en ese caballo blanco con su vestido teñido de sangre y con ese tatuaje digo yo en su muslo que dice Rey de Reyes y señores señores es un Cristo como nunca lo hemos visto antes con una boca donde le sale una espada aguda con ojos como llamas de fuego es alguien impresionante que al lado de Mahoma un día Él va a tener que postrarse y declarar que Jesús es su Dios y su Señor la diferencia es que ya va a ser muy tarde para Él finalmente cuando Mahoma muere sufre mucho dolor y muere envenenado por una mujer judía porque esto es muy importante porque el suelo en ese centenario 44-47 Alá está diciendo si nos hubiera atribuido algunos dichos es decir si Mahoma hubiera dicho que nosotros le dijimos algo y no era así le habríamos tomado de la diestra y luego le habríamos cortado la horta es decir Mahoma siempre decía no, no yo soy enviado de Dios y si no soy enviado de Dios pues que me corten la horta y hay hadith o dichos de Mahoma donde dice esto en varias ocasiones y que creen y las notas van a ver la historia como muere a manos de una mujer judía envenenado de hecho en sus últimas palabras él dice en el Sahih al-Bukhari 44-28 el profeta el profeta en su dolencia en la que murió solía decir oh Aisha Aisha era una de sus esposas todavía siento el dolor causado por la comida que comí en Caibar y en este momento siento como si me cortaran la horta de ese veneno ok Mahoma dice si soy si no soy profeta de Dios que Dios me corte la horta y en sus últimas palabras siento como si me estuvieran cortando la horta incidencia más bien pienso que es juicio divino ahora Jesús finalmente ya para acabar porque aquí ya me salió el maestro Mauricio yo creo que ya me está apurando Jesús muere pero en su resurrección confirmó que él es Dios y que todo lo que dijo acerca de él era verdad una gran diferencia Mahoma muere sufriendo envenenado con dolor por los últimos años de su vida Jesús muere pero resucita y quiero terminar con Hechos 22 del 22 al 24 varones israelitas escuchar estas palabras Jesús el nazareno varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él tal como vosotros mismos sabéis a este entregado por el plan predeterminado y el propio conocimiento de Dios clavaste en una cruz por manos de impíos y lo mataste a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella entonces hay diferencias entre el islam y el cristianismo ahí lo voy a dejar que usted decida gracias gracias